Este Día de las Madres sorprende a tu mamá con un hermoso regalo de la Casa del Ahorro y la Casa del Crédito Fácil. Casa Líder se aprovecha de estas ofertas. Sala seccional con doble asiento reclinable $9.99 o este bellísimo comedor por tan solo $599. Con 18 meses sin intereses y cero de enganche, visite nuestras 5 ubicaciones de Casa Líderes en Wilmington, Bell Gardens, Long Beach, Huntington Park y Anaheim. Y dile a tu mamá cuánto la quieres llevándole muebles de Casa Líderes. ¡Gracias!